¿Qué es un sistema opaco? No se audita ni el gasto, por eso sacaban tanta guita para las ficciones. Exactamente, porque hay una fórmula polinómica que hace que para tantos alumnos se necesitan tantos profesores, tanto personal no docente, etc. Dice el gobierno que según la información que ellos tienen hay 1.700.000 estudiantes universitarios que dependen de todas las universidades nacionales y el 38% de esos estudiantes, no tiene un seguimiento de un registro de si rindió materia, no rindió materia. Es un gasto que tiene el Estado que está manteniendo el estudio de ese alumno y ahí tendríamos que tener datos, por lo menos ver si aprueba, si pasa de año. Dice el gobierno que hace 10 años que no se hacen auditorías en el momento para saber cuánto se gasta, cómo lo gastan y en qué área se gastan. ¿Y cuál es el punto de desencuentro en este momento entre la universidad y el gobierno? Bueno, ¿y qué dice el gobierno? Dice esta marcha es política, lo que quieren hacer es poner en riesgo el equilibrio fiscal, el gobierno, mi ley, el ministro Caputo, están detrás del déficit cero y del equilibrio fiscal. Todo lo que proponen no tiene una contrapartida de dónde sacan el dinero. Ayer yo hablé con el responsable del consejo universitario por parte del gobierno y dicen, hay situaciones muy extraordinarias. Por ejemplo, sí teme una. Hay una materia en una universidad del noroeste, no me dijo de qué provincia, Universidad Nacional, que tiene 18 profesores, la materia es historia, tiene 18 profesores y un alumno. Claro, esos son ñoquis, perdóname, muy a lo moritán. Una barbaridad, sí, no sé. No podemos seguir dilapidando la guita porque encima somos un país pobre, somos un país pobre. La educación tiene que tener financiamiento, tiene que tener... Sí, obviamente, y la salud también, pero tiene que ser ordenado y auditado. Exactamente. Porque acá, con la obra pública, con la educación, con la salud es donde ocurren los mayores robos, pues se quedan con la guita ellos. No puede haber 18 profesores en una cátedra y un solo alumno. Por ejemplo. No puede la universidad bancarle las ficciones a Andrea del Boca, a Florencia Peña y a los actores K. O sea, está mal. Que la usen de triangulación para distribuir... Porque no los controlan. Exactamente. Con eso pagan el clientelismo, pagan que los actores te defiendan, que hablen de vos, es una manera de pagar. Y en realidad, cuando uno defiende un sistema político, debería ser gratis. O sea, no gratis, debería ser que lo defendés por ideología. O sea, si yo mañana se me ocurre la concha defender a Milei, a Jorge Macri, a Larreta o a la Marencoche, yo debería hacerlo porque creo en ellos. No, porque me dan una obra, una serie, o como esta Tamara Petinato que iba y después le daban el documental de la situación económica de China. O que después hacía los eventos en el centro CFK, ¿se llamaba? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Era Centro Cultural K, CFK. Ahí es cuando yo digo, nadie es quichinerista gratis. Me da bronca, me molesta. Bueno, y encima, hay mucho dirigente político... Tenemos que terminar con la corrupción. Bueno, ¿qué tiene que ver Moyano con la educación? Pablo Moyano con la educación. No, ¿por qué se mete Pablo Moyano en la educación? Bueno, porque lo aprovecha políticamente. Claro, todo esto en realidad, lustó ahí paradito. Alguna vez se ocupó de la universidad, ¿no? Todos ahora van... Esto es lo que veo, que cada vez que hay un acto de... Ahora, con este gobierno, no pasaba con el anterior. Cada vez que hay un acto de jubilados de universidad, vos ves, no sé, 20 jubilados y todo un movimiento político. Ves a esto, están los estudiantes, que seguramente algún tipo de reclamo... Claro, los docentes, los no docentes... Y además de todo, tenés a lustó ahí, ¿viste? Van a ser política. Entonces, ¿viste? Deja de ser creíble la marcha. Exactamente. En el pase del observador, hablaron sobre la marcha política de la posición K, que nunca les interesó la educación y ahora seren a marchar para ir en contra de las medidas del gobierno. Los cucas insisten que no politizan nada, pero se contradicen en todo, ya que desde temprano aparecieron diferentes dirigentes kirchneristas o la casta sindical se intentó pudrir la calle y una vez más fracasaron. Hasta el ven de humo de más y la condenada cretina buscaron la cámara. El mismo ajustador serial, quien al asumir en 2022 recortó en 70.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, pero ahora manifiesta su apoyo a la educación pública. Gracias por ver el video.